Música Bueno, ya empezamos esta travesía Muy contento porque vamos para uno de los ríos Diría yo el más protegido del país En este momento el cañón del río Melcocho Este Melcocho tiene muchos recuerdos Muchas cosas bonitas que he vivido en este río desde hace muchos años Yo lo pescaba hace 16, 17, 20 años Cuando yo era muy sardino venía a pescar a este cañón De los ríos fuertes y bonitos para la pesca de Zabaleta es este río Es el segundo río más cristalino de toda Sudamérica O sea que este programa va a estar de locos Quédese con nosotros en esta travesía por el cañón del río Melcocho Vamos a traer historias, cosas bonitas No se puede pescar pero vamos a hacer un esfuerzo grande para hacerlo Hay que cumplir con la normatividad Vamos a ver si se puede, lo hacemos Si no se puede, pues simplemente tomamos fotos y hacemos los registros que se deben Tenemos que alinearnos y estar en el cuidado y en la sostenibilidad de todos los recursos Entonces esto es una reserva natural Reserva del Melcocho, cañón del Melcocho Bienvenidos y síganme en el tiempo de pesca colombiano Bueno aquí vamos Llevamos unos 40 minutos caminando Vamos entrando en todo lo que es la reserva del Melcocho Unos sitios muy bonitos, una caminata dura Pero vamos, quédense conmigo en esta aventura tan bonita Estamos en la reserva del río más, segundo más cristalino de Colombia Y quiero mostrarles esto Quiero mostrarles cuando se cuida Cuando se cuida se ven las abaletas Si las ven acá, vean las abaletas acá Esas son las abaletas Todo esto, eso es lindo verlo Todas las comunidades tenemos que aprender a tener estas especies Y a convivir con ellas Y a entender que ellas son de estos entornos Mire las abaletas que están, tranquilas Un citas, muy lindo verlo también Bueno estamos en el cañón del Melcocho Estas son las abaletas Yo estoy metido dentro del agua Y las abaletas, mira Es una experiencia bonita verlas Pero también me preocupa También me preocupa Porque es que este no es el comportamiento natural de las abaletas El comportamiento Ellas son Ellas son animales silvestres En este momento ellas están esperando es que les demos comida Entonces de una u otra forma estamos cambiando Estamos cambiando la forma en que ellas viven Se están volviendo perezosas porque la comida la encuentran fácil Porque la gente se la tira Entonces también es muy delicado Porque va a pasar algo Va a pasar otra pandemia Va a pasar de pronto algo en cuestión de violencia Porque estamos en Colombia Y estos animales que están acostumbrados A que les den la comida Y que son silvestres en un entorno de estos tan lindos ¿Qué va a pasar? Se desacostumbran de cazar su propio alimento y de buscarlo Se vuelven de una u otra forma perezosa Entonces son cosas que me ponen a pensar Y vamos a tener que consultar a los profesionales en el área Porque si me preocupa este tipo de comportamientos de las abaletas Ya se están familiarizando con la misma gente Con todo Entonces Ahí dejo el dato El dato curioso Pero sin insistir que es una experiencia muy linda Ver estos animales Ver estos animalitos pandémicos Tan tan hay Tan fácil verlos acá 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 Bueno, seguimos en el cañón del Melcocho, vea, estoy metido dentro del agua, estoy metido dentro del agua, camuflado aquí en estas semillas, una semilla muy especial, a esa baleta le encanta todo este tipo de comida, aquí la tiras, aquí está la mata. ¡Suscríbete al canal! Una campaña de sabonetas en este río de Melcocho, una belleza, esto es para cuidar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!